Muy buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 24 minutos del día 6 de enero del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda Gómez García. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones de salud. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de 16 ediles, por tanto hay quórum. Esto es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 16 y 29 de diciembre del 2021, respectivamente. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio número OFCPLSN 6321, de fecha 25 de noviembre del 2021, suscrito por el secretario general del HACER Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 15, 16 y 18, 63 a 21. Punto quinto, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. A. Dictamen de la Comisión de Inspección y Vigilancia, para que se autorice la conformación del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal 2022, que se anexa al presente dictamen. C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se autorice otorgar un apoyo económico, contando del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022, a las instituciones descritas en el dictamen anexo. De igual manera, se autoricen todos los demás puntos ahí especificados. D. Dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que, con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice la conformación del Comité Municipal Anticorrupción, tal como se señala en el dictamen correspondiente. E. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, se autorice la conformación del Comité de la Feria Tepabril 2022, quedando como se especifica en el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos señalados en el mismo dictamen. F. Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que se autorice la creación y ejecución del programa, adopta un espacio público a llevarse a cabo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para lo cual se aprobarían los lineamientos, reglas de operación y convocatoria, tal como se establece en el dictamen anexo. G. Dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde se solicita, se autorice la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Tequila Supremacía, por conducto de su propietaria ciudadana, Esmeralda Mendoza Ponce, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto Locomotora Turística, de conformidad con los términos del dictamen correspondiente. G. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración en el acta para alguna observación o aclaración? Adelante, regidora. Buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Solicito que se desagenen los incisos B y C y se regresen a la comisión nuevamente para un análisis más detallado. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario? Muy bien, la solicitud de la regidora es para desagendar el punto B y C y regresen a la comisión, que es la comisión que usted preside. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo a la solicitud de la regidora Dolores para desagendar el punto B y C y que regresen a su comisión para discusión. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad, licenciado Ramón. Unanimidad a los presentes. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la anterior solicitud de desagendar el inciso B y C. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad a los presentes. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo, que se omita la lectura de las actas de decisión de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fechas 16 y 29 de diciembre del año 2021, respectivamente, por la razón de que con anterioridad se les entregó una copia de las mismas. se les pide que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar o omitir la lectura. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación en el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. Por lo que les solicito al secretario general de lectura, por favor. Con gusto, presidente. Punto cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio número OFCPLSN 63ª 21, de fecha 25 de noviembre del 2021, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 15, 16 y 18 de la 63ª 21, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que 1. Se expida y o mejore la reglamentación en materia de mejora regulatoria. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, colegiada con la Comisión de Reglamentos. Segundo oficio, que es el 16, se construyan y o mejoren centros de control animal y se promueva la cultura de protección y cuidado de los animales de compañía. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. oficio 3, de un punto 3, oficio 18, se instalen módulos de registro civil en los hospitales a efecto que los recién nacidos sean registrados de manera inmediata y en general se realicen acciones tendientes a proteger, promover y hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con la Comisión de Administración y Gobierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, me gustaría comentar en cuanto a estas iniciativas, la número 16, voy a dar lectura otra vez a lo que dice, dice, se construyan y o mejoren centros de control animal y se provea la cultura de protección y cuidar a los animales de compañía. Me gustaría hacer énfasis en este punto y me da mucho gusto que haya llegado esta iniciativa, justamente la firmé el día lunes que la estaba recibiendo, justo después de que la regidora Dolores me estaba comentando de que en la comisión no se aprobó el punto para apoyar a una asociación de protección animal. Y me da mucho gusto que el Congreso esté tomando estas medidas, que regrese este punto a la Comisión de Protección Civil y Bomberos y a la Comisión de Servicios Públicos y me gustaría agregar, proponer que también sea colegiada con la Comisión de Salud, porque es un problema de salud pública y que sean las tres comisiones las que lo revisen. Este punto a mí me parece muy importante y repito, fue negado el apoyo a una de las asociaciones que se dedican a esta causa y cuando se proponen puntos de mejorar, por ejemplo, los centros de control animal y que se promueva el cuidado de los animales, ojo, no estamos beneficiando solamente a los animales, estamos beneficiando a las personas de todas las asociaciones y que libremente se dedican a esta nueva causa. Aquí en Tapatitlán tenemos pocas asociaciones civiles, porque son pocas que se dedican a esta labor y que con sus recursos propios y con patrocinadores y haciendo eventos y buscándole aquí y allá, pues realizan esta labor de darle cuidado a esos animales que están en la calle, que es un problema de todos, en realidad es un problema, ya lo mencioné, de salud pública y ya hace falta que un gobierno municipal se preocupe y se ocupe por apoyar también esta causa, o sea, que no seamos un gobierno que como muchos se queda volteando hacia un lado en cuanto a este problema, no se vale que hace unos meses en campaña varios compañeros salimos en redes sociales y con fotos con animales, fotos con perritos, por ejemplo, y que ahora que vamos a apoyar, que vemos la posibilidad de apoyar estos puntos para así resolver los problemas que ya llevan tantos años en el municipio y ahora sí los votemos en contra, no se vale y por eso lo estoy mencionando aquí en la sesión, yo no voy a quitar el dedo del renglón en estos temas ni en muchos otros, lo anuncio, próximamente estamos, está ya prácticamente terminado el proyecto para un centro de adopción animal que contempla la ayuda para los animales de la calle, en colaboración del gobierno municipal con las asociaciones civiles para dar una solución a este problema y repito, me da mucho gusto que desde el Congreso inmediatamente después de que me estaba platicando la regidora que el punto fue rechazado en la comisión, me da mucho gusto que desde el Congreso nos llegue esta iniciativa. Mi propuesta es para que se turne la iniciativa 16 a la Comisión de Protección Civil y Bomberos colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales y con la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones también agregarlo, por favor. Adelante, regidora. Yo quisiera que en esta iniciativa también se agregara a mi comisión que es Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos con la solicitud antes señalada. Licenciado Rabón. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprobó con 14 votos a favor y una abstención. Gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Punto 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Inspección y Vigilancia para que se autorice la conformación del Consejo Municipal de Giro Restringido sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo 2021-2024 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco, quedando conformado de la siguiente manera. Presidente del Consejo, licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Gerardo Pérez Martínez, regidor presidente de la Comisión de Inspección y Vigilancia, Irma Yolanda García Gómez, regidora presidente de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, ingeniero Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor presidente de la Comisión de Movilidad, licenciado Ramón González González, regidor presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, José Mario Íñiguez Franco, regidor presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, Rosa Adriana Reynoso Valera, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, licenciado Marco González González, secretario general, licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. En el siguiente turno, estaba citado en el orden del día, licenciado Fernando Franco Aceves, que era oficial mayor de Padrón y Licencias de Anguís y Mercados. En este momento, se corrige con su permiso, presidente, el nombre al licenciado Gustavo de la Torre de Loza, como oficial mayor de Padrón y Licencias de Anguís y Mercados. A continuación, licenciado Javier Aguirre Anuño, también coordinador de Inspección y Arreglamentos, licenciado José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, ciudadanos representantes, arquitecto José Manuel Lazzarit Yañez, presidente del Consejo de Promoción Cultural y Turismo de Tepatitlán, AC. Ingeniero José de Jesús Aceves Padilla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Biólogo Juan Carlos Huerta Oviedo, presidente de la Cámara de Comercio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Nota, todos los integrantes del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo 2021-2024, tendrán derecho a voz y voto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Inspección y Vigilancia, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, compañeros. Ok, gracias. Gracias, presidente. Compañeros, buenas tardes. Bien, haceros el comentario que el día 17 de diciembre del año próximo pasado recibí por parte del exoficial mayor de Padrón y Licencias y Tianguis y Mercados, el ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, un listado de los nombres de las personas que se proponían para conformar el consejo para el consumo de bebidas alcohólicas para nuestra ciudad, ya que el artículo 11 de la ley para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas establece quiénes son las personas que pueden integrar este consejo, habla de que pueden ser miembros del ayuntamiento, no dice cuántos, de hecho, el artículo 11 es muy claro, dice quiénes son las personas que pueden ser integrantes de este consejo. Y bien, yo me he topado con algunos compañeros que quieren pertenecer siendo parte de este ayuntamiento, no nos vamos a cerrar a los nombres que propuso en su momento el oficial, el exoficial mayor de Padrón y Licencias, Tianguis y Mercados, porque tienen derecho, a salvo su derecho, pues ya que el artículo 11 de la ley antes mencionada refiere lo siguiente, dice el artículo 11, consejos municipales de giro restringidos, es el párrafo segundo, el órgano a que se refiere este artículo debe ser presidida por el presidente municipal, debe contar con integrantes del ayuntamiento y los sectores público, social y privado del municipio. Entonces, aquí no especifica cuántas personas que integran al ayuntamiento pueden ser, yo, mi invitación es o mi propuesta es que si alguien de los que no está nombrado como parte del ayuntamiento quiere pertenecer, es el momento para hacerlo, presidente, para que se integren a dicho consejo, para así tener una mayor capacidad de decisión en este tipo de trámites. Entonces, esa es mi propuesta o es lo que en la comisión aprobamos, en la comisión aprobamos los nombres que acaban de mencionar, pero es el momento de que si regidores actuales que no están ahí mismo, pueden hacerlo. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidora Karina y luego la regidora Mireya, que dio la voz, después el regidor Oscar. Buenas tardes, con su permiso. Me gustaría formar parte de este consejo municipal, si me es posible. Claro que sí. regidora Mireya. Buenas tardes, con su permiso. Gracias, presidente. Igual, me gustaría integrarme en este consejo, si fuera posible. Es cuando. Buenas tardes a todos. Igual, de la misma forma que mis compañeras, me gustaría formar parte de este consejo. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien más? Adelante, síndico. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Yo no, porque ya estoy ahí en el consejo, nada más hacer una observación, revisando en la integración de consejos de giros restringidos de la administración pasada, del cual fui también parte, hacer nada más el comentario de, por ejemplo, está el regidor José Mario Ññiguez Franco como regidor presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, pero aquí entra más bien como regidor del área de salud, porque igual el consejo de giros restringidos en otras administraciones, que se me hace bien, de todos modos, lo que comenta el regidor Gerardo, de que quien se quiera integrar, integre, pero anteriormente era que tuviera relación con la materia, es decir, por eso está Protección Civil y Bomberos, por eso está el tema de salud, por eso está el tema de comercio y mercados, porque es inherente a lo que este consejo autoriza, que son todos aquellos permisos que en el reglamento vienen estipulados como giro restringido. Y también en la administración pasada, lástima no está nuestra compañera Susy, pero sí me gustaría como en la administración pasada que estuviera también la regidora presidenta de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, porque era una especie de dar fe, ¿no?, de que todo es transparente. Y otra observación, está pidiendo el oficial mayor de Padrón Licencias que los ciudadanos que integren este consejo también tengan derecho a voz y a voto, anteriormente, nada más hacer ese comentario, anteriormente solamente tenían derecho a voz y los que son funcionarios públicos son los que al final del día son los que tienen la, pues ahora sí que esa facultad de decir pues sí o no, esa responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, mi propuesta sería que se integrara también la regidora presidenta de la Comisión de Transparencia, de o no está, no sé si ayer le gustaría, pero por un tema de eso, de transparencia y rendición de cuentas. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Como lo comenta el síndico municipal, yo platicé con la regidora Susana y bueno, me comentó que no deseaba integrarse a esta comisión porque ya habían varios, pero igual que se dejen a salvo sus derechos si ella quisiera pertenecer, obviamente sin ningún problema. efectivamente en la administración pasada y en otras administraciones sí se nombraba a este consejo nada más a los regidores que tenían esa, que presidían la comisión con respecto a lo que es a este tipo de giros, pero el artículo 11 ya viéndolo de una manera más clara y más abierta habla sobre integrantes del ayuntamiento. Entonces, y también ahí no limita a los ciudadanos a que tengan nada más derecho a voz, entonces, por lo tanto, si el consejo tiene todos los integrantes derecho a voz y voto, por eso lo pusimos de esa manera ahí, síndico, pero igual, entonces a mí yo no tengo ningún problema en que se integren los demás compañeros integrantes del ayuntamiento porque es una facultad de ellos el querer pertenecer a este consejo, presidente. Sería en cuanto. Muchas gracias, regidor. Entonces, la propuesta es con la integración de los compañeros que así lo manifestaron, queda abierta la invitación, si la regidora Susana o algún otro regidor se quiere incorporar después, se puede incorporar solamente, solicitud a este pleno para ingresar al consejo. La propuesta, regidor, es que todos tengan voz y voto. Es correcto. Muy bien, mi opinión va en el mismo sentido, que el síndico, ya que en el anterior gobierno solamente tenían, en el caso de derecho a voz, voto los funcionarios públicos por los temas que se ven, más sin embargo, pues lo dejo a su mejor opinión, la del que quede así, no hay ningún problema. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto integrándose los compañeros que así lo manifestaron. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. el acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la conformación del Consejo Municipal de giros restringidos sobre el consumo de bebidas alcohólicas del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo y las solicitudes de los compañeros expuestas. Los incisos B y C se desagendaron por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción, para que con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 del reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatilán, Jalisco, se autorice la conformación del Comité Municipal Anticorrupción, el cual se integrará de la siguiente manera. 1. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal. 2. Ciudadano Emiliano Valadez Fernández, presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio. 3. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 4. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. 5. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. 6. Ciudadana Marta Gómez Villegas, titular de la unidad de transparencia. 7. Secretario Técnico, este junto al presidente del comité serán designados en primera sesión del comité de conformidad a lo establecido en el artículo 10 del citado reglamento. Nota, todos los integrantes del comité municipal anticorrupción tendrán derecho a voz y voto excepto el secretario técnico quien contará únicamente con derecho a voz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Ya que no se encuentra presente nuestra compañera Susana Jaime Mercado, les pregunto si algún integrante de la comisión de transparencia de edición de cuentas y combate a la corrupción quisiera presentar el punto. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda o observación? Muy bien, les pido levanten su mano entonces si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad y un saludo a nuestra compañera Susana Jaime que nos está viendo seguramente desde su casa que ya se aprobó el punto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 del reglamento del sistema municipal anticorrupción del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco se autoriza la conformación del comité municipal anticorrupción tal y como se señala en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente, inciso E, dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autorice la conformación del comité de feria Tepatril 2022 quedando de la siguiente manera. Integrantes con derecho a voz y voto, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, ciudadanos, José Mario Íñiguez Franco, regidor, presidente de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Carina González Pérez, regidora integrante de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Óscar Ornelas Martín, regidora integrante de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Beatriz Plasencia Ramírez, regidora integrante de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Juliana Arleta Mariat Alvarado Alvarado, regidora integrante de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Susana Jaime Mercado, regidora integrante de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor integrante de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Marco Antonio Isaac González, secretario general, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, José de Jesús Landeros Cortés, órgano interno de control, invitados permanentes con derecho a voz, Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública, Sergio Hernández Murillo, comisario de Policía Vial, Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, Blanca Estela Franco Hernández, directora de Protección Civil, Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales. En el orden del día estaba citado Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de padrón y licencias, se omite y en su nombre está Gustavo de la Torre de Loza. Siguiente, Osvaldo González Martín, director jurídico, Héctor Gómez Martín, director de Proveduría, Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, directora de Relaciones Públicas, César Octavio Martínez Navarro, jefe de Comunicación Social, Abraham Flores Navarro, jefe de Turismo, Elías Omar González Lupercio, jefe de Festividades, Javier Aguirre Nuño, coordinador de Inspección a Reglamentos. Nota, sin perjuicio de lo anterior, podrá haber invitados temporales si se considera necesario para el desarrollo y buen desempeño de la Feria Tepabril 2022. Segundo, cada uno de los integrantes con derecho a voz y voto podrá nombrar a un suplente a consideración quien contará con las mismas facultades que el titular debiendo presentarlo por escrito al Comité de Feria Tepabril 2022 los primeros cinco días hábiles o posteriores a partir de la aprobación del presente acuerdo. tercero, se autorice nombrar al jefe de festividades como coordinador general de la Feria Tepabril 2022, quien fungirá como presidente del Comité y se le darán facultades a efecto de que gestione con terceros los actos necesarios que determine el Comité a fin de poder planear, organizar y ejecutar la Feria Tepabril 2022, mismos que estarán bajo la supervisión y autorización previa del Comité de Feria Tepabril 2022. Cuarto, se autorice nombrar a la directora de Relaciones Públicas del STH Ayuntamiento como secretario técnico del Comité de Feria Tepabril 2022, quien fungirá también como órgano auxiliar de dicho comité. Quinto, el Comité de la Feria Tepabril 2022 tendrá todas las facultades para aprobar en conjunto con los representantes autorizados por el municipio los acuerdos necesarios para la planeación, organización, elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2022. Sexto, el Comité de la Feria Tepabril 2022 conocerá de todos los asuntos y acuerdos, así como todo lo relacionado con los trámites que se requieran para la realización de la Feria Tepabril 2022 y en su caso hará del conocimiento o solicitará al Pleno del Ayuntamiento lo que se requiera autorizar para la ejecución de la Feria Tepabril 2022 y que este fuera del alcance del comité. Séptimo, los contratos y convenios necesarios para la elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2022 se realizarán a través de la Sindicatura Municipal. Una vez que se hayan cumplido los requisitos necesarios para efectuarlos, lo anterior será con previa autorización del comité a excepción de los que se aprueben mediante el Pleno de Ayuntamiento. Octavo, las compras que sean necesarias para la ejecución de la Feria Tepabril 2022 deberán llevarse a cabo por medio del Comité de Adquisiciones de Conformidad a las Leyes y Reglamentos Aplicables en la materia. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, lector José Mario Iníguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades. Sí, el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues debido a las discrepancias que se tuvieron en la última sesión que se subió a este punto, se regresó a la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades y se le realizaron algunos ajustes, principalmente el jefe de turismo pasó con voz y voto y el día Somar, que es el jefe de festividades, perdón, pasó con voz y también el día Somar pasó nada más con derecho a voz. De la misma manera, se decidió en la comisión que el secretario técnico fuera Mónica Gredano, que es la directora de Relaciones Públicas y así quedó conformado el dicho comité. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay preguntas ni comentarios, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación del Comité de Feria de Tepaviris 2022, quedando como se especifica en el dictamen respectivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Pasamos al siguiente punto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que, primero, se autorice la creación y ejecución del programa Adopta un Espacio Público a llevarse a cabo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para lo cual se aprobarían los lineamientos, reglas de operación y convocatoria anexas al presente dictamen. Segundo, dicho programa se encuentra asignado a la Jefatura de Parques y Jardines con cédula presupuestal 84, mantenimiento de áreas verdes y acondicionamiento de áreas verdes en desuso. Sustentado de la partida 382, gastos de orden social y cultural, programa Adopta un Espacio Público con la fuente de financiamiento 10 mil 100 recursos fiscales hasta por la cantidad de 274 mil 700 pesos con 86 centavos, moneda nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez. Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales tiene el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros regidores. Con su permiso, ciudadano presidente. Pues sí, en días pasados se realizó la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde nos reunimos, de hecho, tuvo que haber un receso para discutir ampliamente tanto los lineamientos, reglas de operación, así como la convocatoria que se va a presentar ante los ciudadanos. Para, pues, echar a andar este programa que surge realmente de una necesidad sentida de la población, al haber muchos espacios públicos que por las limitaciones que se tienen en cuanto a recursos humanos, materiales y equipo, pues no es posible tenerlos al 100 por ciento. Y debido también a que los ciudadanos han manifestado su deseo de participar en mejorar el entorno de nuestro municipio. Entonces, fue así que con la participación y contribución de varios regidores, incluso algunos que no están integrados en la comisión, como la regidora Yuli, que apoyó mucho este dictamen y este programa. Y pues con todos los… hubo correcciones, hubo precisiones que se hicieron y todo el mundo contribuyó para llegar a un buen acuerdo y se aprobó por unanimidad el lanzar este programa. Es cuanto y me pongo a su disposición por si hay alguna duda de alguno de los regidores presentes. Muchas gracias, regidor. Comentar que desde hace muchos meses, estando incluso en campaña, fue que se tomó nota de las necesidades de muchos ciudadanos y fue uno de los puntos centrales y una propuesta que desde entonces se realizó. Me da mucho gusto que hoy ya estemos prácticamente a punto de debatir y en su defecto aprobar esta iniciativa que viene desde muchos meses atrás y que se llevó un gran trabajo por parte del regidor y de la comisión para que lo llevemos al cabo en beneficio de nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿Alguna… otro comentario, pregunta? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quiero recuperar algunos puntos que vimos en la comisión porque sé que no todos están en esa comisión para ver cuál es… definir bien el espíritu de este programa que logramos… que se logró construir. Primero creo que hay que dividir en una parte lo que son las reglas de operación y en otra lo que es la convocatoria. Y aquí me voy a hacer referencia al ejemplo que mencionaba el presidente al inicio de la sesión. Yo no estoy en la comisión de desarrollo humano, pero estuve de oyente y en ningún momento se le negó el apoyo a ninguna asociación. Digo, sí quiero aclarar eso y la regidora Lolis no me dejará mentir. Lo que sí se aclaró fue que las reglas de operación de ese programa no daban para ese apoyo, que se tendría que buscar hacer otras reglas de operación o se tendría que buscar en otra comisión para poder apoyar a todos los seres vivos. Entonces, por eso nos clavamos mucho en la comisión de servicios para poder hacer reglas de operación. Digo, parece que me están dejando la chamba de leer a mí, no sean malitos, no, ayúdenme. Para puntualmente corregir punto y coma de todo aquello que no se adaptara al programa. ¿Por qué? Porque al principio se hablaba de publicidad, se hablaba de dar a cambio publicidad. Y dejamos en claro que el programa no era una venta de publicidad, sino que era el reconocer a las empresas que efectivamente están apoyándonos adoptando un espacio. Con el fin de recuperar espacios públicos, ¿no? Porque si nosotros seguimos manejando términos como publicidad, como paleta, como varios tipos de términos que definimos, pues no estaríamos cumpliendo como gobierno, ¿no? Por eso, si ustedes leen las reglas de operación en la convocatoria, utilizamos las palabras como distintivo. O sea, hacer un reconocimiento a las empresas. Porque en algún momento la plática se empezó a desvirtuar cuando decíamos es que vamos a ir a ofrecerle a las empresas. No vamos a ir a ofrecerle a las empresas, vamos a reconocer a todas aquellas empresas que nos apoyen recuperando un espacio público con un distintivo propio del ayuntamiento que les reconoce como empresas socialmente responsables o como empresas que son bienhechoras de alguna actividad. En este caso, el programa tiene un carácter, y si ustedes ven en la partida, de gasto social. Entonces, ese es el foco que a mí no me gustaría que se perdiera. No hablar de que un espacio público vale más que otro, por ejemplo, sino que ofertar los espacios que se vayan a adoptar, pero que nosotros, nuestra labor como gobierno, sea el reconocimiento a las empresas que nos están apoyando. Y no el intercambio de un servicio a cambio de publicidad, que en un inicio así se planteaba. Yo sí aplaudo sobre todo la gran mesa de discusión que abrió el regidor Arturo, que sí fue, como él dice, varias horas, pero que logramos encontrar esa vía institucional, esa vía legal, para poder hacer un programa que pueda trascender en el tiempo, que es lo que yo les explicaba. Si logramos hacerlo muy robusto, puede trascender en el tiempo y no con los cambios de administración, borrón y cuenta nueva. Que se vaya haciendo esta costumbre de las particulares, no nomás empresas, sino particulares, de poder adoptar ciertos espacios y podernos ayudar con una chamba que nos toca como gobierno. Entonces, nada más hacer esas precisiones y reconocer el trabajo de la paciencia del regidor Arturo, sobre todo, es cuanto. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Con su permiso nuevamente, regidores. Y es bueno reconocer todas las personas que participaron, o sea, hubo varios regidores, todos los de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Yuli, por ejemplo, estuvo yendo a varias ciudades a recopilar información. No tratamos de inventar el hilo negro, sino que más bien basarnos en otras experiencias exitosas y hubo otros fracasos también que se han dado en otros municipios. El regidor Gerardo también aportó muchas cosas. Todos los regidores dieron su punto de vista y se agregaron cosas, se quitaron, se corrigieron situaciones que pudieran generar algún problema en el futuro. Y también hacer mención muy especial, por supuesto, del dueño del proceso, que es la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con Carlos, que estuvieron… pues ellos prácticamente son los dueños del proyecto, con Parques y Jardines, con Mario Pérez, con Miguel Ángel de Unidas Deportivas, Ramón Tejeda de Fomento Deportivo. Todos ellos participaron de gran medida, promoción económica también, ahí de la comisión que preside Irma Yolanda, también estuvieron muy participativos y sobre todo el área jurídica, el área de sindicatura, ahí nos estuvieron apoyando para, precisamente para que todo fuera muy apegado a la ley, que no fuéramos a contravenir alguna disposición legal. Y también la parte de tesorería, con todo lo que tenía, lo que repercutía con el área de ingresos. Entonces, fue un trabajo de muchas personas, de muchas dependencias, de muchos regidores. Y pues fue, hay que decirlo también, que es por una iniciativa de nuestro presidente municipal, que él lo ha manifestado, que es algo que se manifestó desde campaña, y a mí me tocó andar con él varias veces, y la gente muestra la disposición de participar, porque tiene confianza en este gobierno municipal, tiene confianza en nuestro presidente, y están dispuestos a ponerle tiempo, dinero y esfuerzo para el mejoramiento de su comunidad. Entonces, no hay que desaprovechar estas oportunidades que se dan, y pues a nosotros como gobierno no nos toca más que apoyar estas iniciativas, apoyar el deseo de participación de los ciudadanos, y ya nada más ver como ayuntamiento, que sean cosas que no vayan a ser contraproducentes, que sean un beneficio para la comunidad. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidora. Con su permiso, señor presidente. Aquí para decirle a mi compañero regidor Pancho Aceres, estuvo ya tarde después de la comisión, y aquí no me dejarán mentir mis compañeros, pero en las reglas de operación, aunque está un exalcalde, y regidores no sabían que existían las reglas de operación para todas las ayudas de la comisión. Entonces, nada más para decirle que no fue en las reglas de operación el no haberlo autorizado, ya fue en lo de las adopciones, en la adopción estepa fue donde no quisieron… ¿En las reglas de operación? Sí, pero en las reglas de operación no fue el error. No, el error fue que ese programa… El error no es las reglas de operación, de hecho aquí están, el error es que ese tipo de apoyo no entra en este programa, en esas reglas de operación que tenemos definidas. Si hacemos otras reglas de operación o vamos a otra comisión, si entraría, pues, ese no fue el problema, digo no, porque sí estuve buen rato, las reglas de operación se aprobaron, y ya cuando se hace el apoyo de los padrones, ya no coincide con las reglas de operación. Ese es el detalle, nada más para aclararlo, pero qué bueno que lo aclaramos. Adelante, regidora Rosariana. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos. Yo estuve en esa comisión y jamás se negó el apoyo. Lo que se pidió a la comisión, que el apoyo saliera de otra partida diferente, pero nunca se dijo, al menos por mi parte, que no estábamos de acuerdo en dar ese apoyo, simplemente es más, creo que se comentó que se podría dar de ecología o de alguna otra partida. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Comentarles que el punto B de las reglas de operación ya se bajó y vamos a poder adecuarlo precisamente para que se puedan dar ese tipo de apoyos y muchos otros que estaban solicitados, que al parecer nunca se habían aplicado las reglas de operación, porque si no, varios apoyos que se estaban dando desde hace años, pues no tendrían por qué estarse dando. Ya se bajó el punto B, precisamente para la modificación de las reglas de operación y el inciso C, que es donde estaban todos los grupos y asociaciones a los que se apoya por parte de esa partida, para que precisamente se adecúe. Qué bueno que aclaran en este momento que no están en ninguna disposición de negarse para que el punto regrese a la comisión y entonces se pueda aprobar este apoyo. Muchas gracias. Adelante, regidor. Básicamente era en el mismo sentido mi comentario, que nunca estuvimos en contra de apoyar a esa institución, solamente que se analizara por parte del compromiso que tiene el presidente de apoyar a esa institución que lo adquirió en campaña, para que se viera en qué partida o en qué rubro pudiéramos adecuarlo. Y el hecho de yo, la verdad no quise participar en el momento que se pidió retirar este punto, pero yo creo que debe haber más seriedad. Si se aprobó en la comisión, pues debió someterse a votación aquí en el pleno, para que no hubiera hecho. Yo entiendo que fue una petición expresa del presidente municipal para volver a incluir esa asociación, con la cual él está comprometido, pero no es que estemos en contra de ese apoyo. Muchas gracias, regidor. Como mencioné, me da mucho gusto ver su disposición para apoyar este tipo de iniciativas, que bueno, ya lo veremos en la comisión. Y comentarle, compañero Ramón, no es un compromiso de campaña mío, es un compromiso de toda la vida, en el que he participado, nada más aclararlo, no es un compromiso que adquirí en campaña. Gracias. Gracias. Les pido algún otro comentario referente al punto. Si no hay más comentarios, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación y ejecución del programa de autónomo de espacio público a llevarse a cabo en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para lo cual se aprueban los lineamientos, reglas de operación y convocatoria, tal y como se establece en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Promociones, Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita primero se autorice la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Tequila Supremacía por conducto de su propietaria, la ciudadana Esmeralda Mendoza Ponce, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto locomotora turística, el cual consiste en los siguientes lineamientos. Uno, la locomotora operará los sábados, segundos y cuartos de cada mes, más eventos especiales iniciando operaciones en cuanto el convenio entre en vigencia. Dos, todos los recorridos se limitan a un máximo de 18 personas por viaje, esto debido a la capacidad total que se puede transportar de manera segura. Tres, el municipio cubrirá el costo del diésel que se consume en los recorridos, brindará una afinación anual al vehículo y de requerir sustitución de las llantas, el costo se repartirá de forma equitativa 50 por ciento y 50 por ciento del capital requerido entre las partes involucradas. Cuatro, facilidad para mantenimiento básico en el taller municipal. Cinco, contar con el permiso de la comisaría de policía vial para estacionarse en la plaza de armas, así como en otros puntos turísticos que se integra a la ruta. Seis, el gobierno municipal a través de la jefatura de turismo y en colaboración con la dirección de arte y cultura incluirán escenificaciones de momentos históricos que ocurrieron en los sitios visitados durante la guerra cristera. Siete, en todo momento se respetará la marca comercial de la locomotora con exclusividad en el proyecto. Ocho, el municipio apoyará con chofer capacitado para la movilidad sólo en caso de que la empresa tenga alguna eventualidad con su chofer. Nueve, el municipio pondrá infraestructura para hacer más integral la imagen y el recorrido turístico. Diez, el municipio proveerá de una cuadrilla de aseo público de aseo para mantener el vehículo limpio y en óptimas condiciones. Once, se podrá abrir más fechas previa autorización de las partes. Doce, la jefatura de turismo coordinará una agenda para la atención y el orden de los pasajeros. La empresa se compromete a uno, facilitar el vehículo en las fechas previamente mencionadas. Dos, en caso de transitar el vehículo locomotora para otro tipo de eventos, se notificará previamente al municipio para facilitar la operatividad del mismo. Tres, la empresa podrá entregar muestras de producto dentro del vehículo a manera de degustación para promover su marca. Por ningún motivo se autoriza la venta de bebidas alcohólicas en la locomotora en vía pública. Cuatro, la empresa está libre de adecuar o modificar el vehículo libremente. Punto segundo, la vigencia del instrumento jurídico solicitado será a partir de la firma y hasta el 30 de septiembre del 2024. Tercero, se autoriza a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, a suscribir el instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente, muy buenas tardes, compañeros ediles. Decirles que es otro de los proyectos que van a embellecer nuestra ciudad y que está a punto de ejecutarse y esto por la buena voluntad, primera estancia de la ciudadana Esmeralda Mendoza Ponce, quien nos pone a disposición de este municipio, esta locomotora nueva y muy hermosa para atender a nuestros turistas y a los ciudadanos de este municipio. Decirles que gracias al trabajo de nuestro jefe de turismo y la sindicatura está por terminarse el convenio para que pueda dar este servicio turístico a nuestros ciudadanos y pues es uno más de los proyectos de los que me siento orgullosa que se han trabajado en esta administración y que están a punto de realizarse. Es un honor presidir esta comisión y poderles facilitar por la buena voluntad de Ciudadanos y este gobierno, esta comisión que aprobó este proyecto del cual ya se estructuró de la mejor manera y decirles que estoy a sus órdenes para cualquier cosa en este tema es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo sí tengo uno. Regidor, nada más si podemos agregar, si están de acuerdo todos. en donde dice la empresa se compromete a, en el punto número 3, la empresa podrá entregar muestras de su producto dentro del vehículo a mayores de 18 años. Nada más para que quede claro ese punto, es un punto de gustación, nada más agregarle eso, que las muestras de su producto sean mayores de 18 años estrictamente. Gracias, presidente. De acuerdo, lo agregaremos. Pido que se asienta en acta, señor secretario, para que no haya especulaciones y no pasemos por imprevisto ese punto tan importante. Es cuanto y gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿algún otro comentario? ¿Quién está a favor de aprobar el punto expuesto? Con la modificación que solicito, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Con 14 a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatilán de Mueveos, Jalisco y Tequila Supremacía por conducto del propietario de la ciudadana Esmeralda Mendoza Ponce con la finalidad de llevar a cabo el proyecto locomotora turística de conformidad con los términos del dictamen correspondiente y la aclaración mencionada. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio 1. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el 6, varios. Hay un punto, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano Óscar Ornelas Martín, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita único se modifique el acuerdo de ayuntamiento número 043-2021-2024 aprobado por medio del acta número 5 en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4 de noviembre del año 2021, en el cual se aprobó la conformación de la Comisión Municipal de Regularización únicamente respecto al integrante ciudadano Gustavo de la Torre Loza, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, para quedar en ese puesto el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Y es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Unelas Martín. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Comentarles que, como bien lo acaban de mencionar, se pide que se modifique el acuerdo antes citado donde se aprueba la conformación de la Comisión Municipal de Regularización o COMUR en relación al secretario técnico de la Comisión Municipal, ¿sí? Quien lo ocupaba el ciudadano Gustavo de la Torre Loza, quedando en su lugar el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Muchas gracias. Esto es cuanto, Muchas gracias, regidor. Comentarles nada más, aclararles, el cambio es por ajustes que se están haciendo en este gobierno municipal en algunas dependencias y se solicita el cambio por si necesitan estos días sesionar de repente la comisión que ya esté hecho el cambio. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Yo nada más le agregaría el punto al final para que quede no quede personal, quede más institucional a Norberto Venegas Íñiguez como jefe de regularización de periodos rústicos y urbanos, o sea, darle la posición que está ocupando. Gracias, regidor. Tiene razón para agregarle el cargo que desempeña. Es importante. Adelante, regidor, Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Va en el mismo sentido nada más agregarle también quien a partir de tal fecha ocupa dicho cargo para que se sobreentienda que el cambio fue precisamente por el cambio de nombramiento. Es cuanto, presidente. Muy bien, muchas gracias. Agregar entonces, secretario, que a partir del día 6 de enero, de hecho, el día de hoy y agregar el cargo que es la jefatura de regularización de predios rústicos urbanos. Muchas gracias. ¿Alguna otra aclaración? Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento 043-2021-2024 mediante el cual se aprobó la conformación de la Comisión Municipal de Regularización únicamente respecto al integrante ciudadano Gustavo de la Torre de Loza, secretario técnico de esta comisión para que quede en su puesto el ciudadano Norberto Veñegas Íñiguez jefe de la Oficina de Regularización de Predios Rústicos Urbanos desde el 6 de enero del año 2022. No habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 6 de la tarde con 28 minutos del día 6 de enero del año 2022. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo de ilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 20 de enero del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos.